Se trataba de una campaña de sensibilización sobre el reciclaje promovida por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y la empresa Argisa, para la que ha colaborado la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Roque, que coordina el Teniente de Alcalde Juan Serván allí presente. Esta obra se presentó en el templete de la Alameda Alfonso XI y contó con un nutrido grupo de pequeños espectadores que acudieron junto a padres y abuelos. La pieza teatral infantil La Panda Pirata tiene como objetivo concienciar a los pequeños sobre la importancia del reciclaje para preservar la naturaleza. La pieza teatral corre a cargo de la compañía Petit Teatro, promueven la entidad Ecovidrio la Mancomunidad del Campo de Gibraltar y la empresa mancomunada Argisa. Próximamente se representará en los restantes siete municipios del Campo de Gibraltar.